¿Qué tal amigos? Pues aquí traigo el vídeo sobre las ofertas de trabajo que hay esta semana para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Vemos aquí últimos siete días. Este vídeo se subirá todos los sábados y ahora mismo tenemos en Las Palmas de Gran Canaria 205 ofertas. En Santa Cruz de Tenerife teníamos 178, creo que era, y aquí 205. Pues vamos a comenzar. Director de transformación digital. Un desarrollador React Native. Desarrollador de Android. Comercial de seguro en Las Palmas. Comercial de automoción. Peluqueros, esteticistas y tatuadores. Técnico de soporte informático. Técnico, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, formación. Auxiliar administrativo técnico de nóminas. Dependiente. Asesor comercial inmobiliario. Dos delegados comerciales. Cosmética natural. Uno en Las Palmas y otro en Tenerife. Dependiente centro comercial. El mirador shopping. Product digital manager. Asesoría inmobiliaria. Busca también comerciales. Un pastelero. Carretillero. Esta viendo que se mueve bastante el tema inmobiliario. Comercial de seguro. Y bueno, entonces estábamos viendo bastantes enfermeros. Asesor Xiaomi Store. Psiquiatra. Vendedores en Fuerteventura. Coordinador de seguridad y salud. Técnico laboral. Comercial agente de seguros. Un contable. Otro contable. Dependiente de tienda Orange. En Tenerife también había uno. Mira, enfermeros también en Las Palmas de Gran Canaria, que estábamos mirando lo que había bastante en Tenerife. Asistente de marketing. Enfermero para la Mutua Universal en Fuerteventura por las Mañanas. Técnico especialista en Proyectos TIC. Personal de mantenimiento. Ayudante de cocina. Carpintero madera. Ingeniero de automatización. Profesora de dibujo técnico. gestor de ventas inmobiliarias. Vendedores dependientes de tiendas. Pasamos a la tercera página. Secretaria o auxiliar administrativa. Técnico superior en prevención de riesgos laborales. Un patrón para una empresa de acuicultura. Oficial de primera y segunda de mecánica para motores diésel. Venta telefónica en centro educativo. Administrativo. Contable. Responsable de mantenimiento naval. Programador informático junior. Técnico en mantenimiento de alarmas. Esto ya lo habíamos visto. Director de transformación digital. Oficial de primera, segunda y tercera. Electricista en Lanzarote. Un año. Pues mira, buscan oficiales de primera, segunda y tercera. O sea, cualquiera que tenga electricidad. Oficial de segunda de mantenimiento. Las Palmas de Gran Canaria. Técnico electricista. De nuevo. Repartidor horario flexible para globo en arrecife. Cocinero. Un especialista en logística. Un supervisor. De nuevo. Comercial para inmobiliaria. Profesor o profesora versátil de danza. Audio protesista. Comercial venta de paneles solares. Auxiliar con plenos conocimientos en confección de nóminas. Administrativo y atención al paciente. Programador o analista programador. Recursos humanos y coordinación para un inmobiliario de nuevo. Supervisor de obra de subestaciones y líneas. Instructor de actividades para Gaete y la aldea. Instructor de actividades para Lanzarote. Están o noques en Madrid. Dependiente para el centro comercial Rotonda. Jornada parcial 30 horas en Fuerteventura. Gestor multicanal. Auditor de tienda. Un comercial para stand. De nuevo electricistas. Médico para Las Palmas. Enfermeros de nuevo. Aparejador, ingeniero técnico. Asesor comercial. Reponedor en ruta con coche en Lanzarote. Trabajo temporal. Mira, enfermero o enfermera para Noruega. Vendedor 24 horas en Springfield. 24 horas a la semana. Pasamos a la quinta y última página de 205 ofertas de trabajo. Encargado de obra. Comercial y jefe de equipo. Vodafone Empresas. Administrador de redes y sistemas. Técnicos de soporte. Docente para curso de dinamización sociocultural. Encargado de obras de nuevo. Asesor inmobiliario. Esta no, que es en Madrid. Administrativo. Recursos humanos. Esto tampoco. Enfermero de quirófano. Reponedor en ruta en Gran Canaria. Poquitos días, del 17 al 24. Técnico comercial. La industria naval. Técnico instalador y de mantenimiento. Esta no. Esta tampoco. Responsable de punto de venta de telefonía. Técnico de departamento laboral de asesoría. Asesoramiento comercial telefónico. Asesor comercial de energía. Pues bueno, hasta aquí las ofertas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos visto también bastantes enfermeros, electricistas, muchos encargados de obra. O sea que la construcción y la sanea pues básicamente son los que mueven el mercado. También las inmobiliarias. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y espero que hayan bastantes ofertas de nuevo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.